Estamos en el distrito de San Rafael Paraná, es un distrito muy grande, uno de los más grandes de Itapúa, donde hay muchas comunidades juntadas, pero muy alejadas unas de otras. Éramos compañeros de trabajo, sí, éramos compañeros de trabajo, pero él ya empezaba a hincharme, sí, éramos ya compañeros de trabajo y nos llevábamos bastante bien, fuimos y somos muy buenos amigos. Nosotros empezamos a trabajar justo en el mismo día, en el año 2016, en la municipalidad, yo me desempeño como Secretaría de Niñez, y él estaba en la parte de tercera edad. Ayer es que empezamos también, nos vino la idea de hacer video, historia de vida, de la tercera edad, como que estaba muy abandonado. Mostrando la realidad de cómo ellos viven y qué va a hacer ellos si es que ellos lleguen a cobrar su tercera edad. Historias que podemos cambiar nosotros todos juntos con una manito. Ayer, 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 ayer. Fue mucha la satisfacción, por ejemplo, después de publicar nuestro primer video, los medios de comunicaciones a nivel departamento también publicaban y la gente ayudaba más, les enviaba dinero o algunos víveres, ¿verdad? Estamos en el domicilio de la señora Mercedes Eña, hoy con sus 82 años, y por ese motivo el señor Marcos le envió un lindo obsequio, un obsequio que le va a dar el bien si necesario. Y los abuelitos, hoy que cobran, se acercan y dicen, gracias que vos hiciste el video, y eso son cosas que realmente no tiene explicación, la sensación que vos sentís, ¿no? Empezamos a ver las necesidades, o sea, a conocer la realidad en que nosotros estábamos y la gente. Porque primero hay que conocer el problema para poder ayudarnos. Porque ahí estamos en un distrito donde hay tantas falencias también. Estamos muy alejados, niños, personas adultas, sin documentos de identidad, ¿verdad? Un derecho primordial para todo paraguayo, ¿no? Entonces todo eso nos motivó a buscar, a tocar puertas y traer y tratar siempre de buscar soluciones también para esas familias. a ese señor de servizeta y te ayudó a servir con la gente, acá era de gran ejemplos de juventud. Gracias, su que soy de corazón. Anteriormente yo me preocupaba mucho de las cosas, pero yo no hacía nada para cambiar esa realidad. Después al empezar a ocuparte, y no solo preocuparte de las cosas, hace una gran gran diferencia. Nosotros somos un grupo de voluntarios hace más de cuatro años y acá en nuestro distrito tenemos varios usuarios que actualmente están asistiendo a Teletón, están siguiendo su tratamiento. Y ahí yo pude aprender muchas cosas, a poder moverme, a poder hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer. Y ahí me decían que yo podía sentirme y estar como cualquier persona, que debería hacer más y que podía hacer más. Yo me uní al voluntario en el año 2017, veía que yo trabajaba, me nacía ese sentimiento de ayudar y gracias a eso pude entender que podía hacer más. Hoy por hoy somos una familia, una familia que fue creciendo gracias a lo que provoca Teletón, a lo bueno que provoca Teletón. Y todos los trabajos nos unió y nos fortaleció para hoy empezar un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que es la de la unión de la vida de un hogar, que hoy en día ya nos hizo esposos. Gracias. 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 Gracias.